Si nosotros olvidamos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Nosotros no podemos seguir con una gente internacional paralela. Porque los intereses de Estados Unidos, de Francia, del G7 o del BRIC son esos. Nosotros tenemos nuestros temas. Nosotros somos una república en desarrollo. Tenemos nuestra realidad. Tenemos 40 niños que en el 1806 lo desgollaron en Moca. Tenemos la matanza más grande en Santiago. Nos violaron nuestras mujeres. Coño, ¿qué más quiere el pueblo dominicano con nuestra historia? ¿Qué más nosotros tenemos que hacer con Haití? Dejarnos de matar de nuevo. Pero en esta ocasión le tengo una mala noticia. El pueblo dominicano se va a organizar y no habrá control ni militar ni policial ni nada. Y cuando eso suceda, cuando salga a través de redes sociales a un grupo de haitianos matando a una mujer inocente dominicana. O un médico dominicano. O un ingeniero dominicano. Se va a armar una muy fuerte. Y no habrá ni puerto ni montaña segura. Los que escuchan los discursos de los haitianos de aquel lado. Lo único que escuchan es un haitiano empoderado. Diciéndole a nosotros malos agradecidos. Ustedes no tienen agua porque deforestaron la parte occidental de la isla porque los bosques eran allá que estaban. En la zona este del país, en las siete, en las ocho provincias del este, no hay agua. Son riachuelos. Nacen de la afluente de los haitices, señores. No tenemos montaña en el este. Las montañas están aquí. Y se desató una deforestación criminal. Cortaron todo el paro que había. El primer producto de exportación. O uno de los productos más importantes de exportación de los haitianos hacia Francia. Ustedes saben qué es. Es el huaconejo. Pero ¿de dónde sale el huaconejo? Del Parque Nacional Aragua. De Pedernales, del Hoyo de Pelempito. ¿Cómo es posible que un país pueda pasar la frontera, depredar el medio ambiente y que ese sea su principal producto de exportación? Coño, pero tiene que haber complicidad de telado, obligado. Y no me pueden hablar de los militares. Yo lo defiendo de los militares. ¿Por qué? Los militares no son deliberativos.